El director general de Correos del Paraguay, Ángel Pintos, manifestó que ya empezaron a trabajar con la implementación de sistemas modernos en la institución de manera a mejorar los servicios de atención y calidad del público que los utiliza. Estamos trabajando no solamente en mejorar la parte operativa, la parte de recursos humanos, sino también modernizando de acuerdo a los tiempos modernos que requiere la República. Nuestros servicios internacionales están trabajando muy bien, tenemos un proceso de rastreo, tanto de la llegada como de los envíos por el sistema ENDS de EMS, un sistema llamado Samira, que un amigo de la institución ha creado. Y en breve tiempo, yo pienso que en enero, justamente cuando ustedes llegaron, estaban con los consultores hablando, vamos a tener el rastreo vía telefónico con un GPS de todas nuestras entregas de norte a sur y este a oeste en el país. Tenemos oficinas en toda la República, y eso vamos a hacerlo. Por otro lado, manifestó que la dirección de correos cuenta con una superpoblación de 1.500 funcionarios, cifra que preocupa, ya que según lo manifestó, han despoblado oficinas donde realmente se necesita gente. No obstante, informó que ya han iniciado la auditoría correspondiente para esclarecer el problema. El área de distribución, de clasificación, área de servicios especiales, encontré sin funcionarios la Secretaría General, sin funcionarios la Dirección de Recursos Humanos, sin embargo cargaron de funcionarios con coteo político en el interior. Con imágenes de Sergio Ucedo, informó para BC Color, Verónica Burgos.